Bien, estamos con Fernando García, Presidente de la Española. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Y bueno, hablemos de la inauguración de esta obra. Primero que nada, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos cómo fue el trabajo y de qué consta. Bueno, primero gracias a ustedes por acompañarnos. Para nosotros, como yo decía hoy, esto no es una inauguración más. Después de dos años de pandemia, esta es la primera inauguración que hacemos después de este periodo. Y es una obra que también da cabida a ese viejo anhelo que teníamos y esa necesidad que tenía nuestra institución de contar con un parking. Esta es una zona donde la densidad de gente, lo que se mueve, es muy importante y realmente hacía falta. Este es un emprendimiento que consta de 10 pisos, en el cual son más de casi 500 lugares de estacionamiento, 490 y algo de lugar de estacionamiento, más 90 lugares para bicicleta, 10 pisos, una obra que costó cerca de los 10 millones de dólares. Es una obra muy importante, la cual la institución se asoció con inversores privados y que vino a dar por finalizado esa necesidad, ese anhelo que tanto teníamos. Confuestionó muchísimo la zona, como bien decía, y además es un parking inteligente. Hablemos de eso, ¿de qué consta esa inteligencia? Bueno, la gran diferencia que tiene este parking con el resto es que quisimos hacer un parking espejo a lo que existe en Europa. A ver, tú venís al parking, estacionás 6 minutos y pagás 6 minutos. Con un precio diferencial para socios, porque ahí nosotros lo que quisimos es que los beneficios del parking se vuelquen a sus asociados. Es por eso que si tú sos socio a la institución, vas a venir y vas a pagar un peso 10 el minuto. O sea, viniste 10 minutos, vas a pagar 10 pesos. Además de eso, también tiene las particularidades, como ustedes ven, que está todo sensorizado, ¿verdad? Desde cámaras que apuntan a los lugares, tú vas a poder detectar... A ver, tú viniste con lo que pasa naturalmente a los parking, o al menos me pasa a mí, ¿dónde dejé el auto? Bueno, pongo la matrícula e inmediatamente me muestra. La cámara me muestra mi auto y me dice dónde. Es que eso es algo que... Es un GPS, son detalles. Pero aparte de eso también, tiene la particularidad que está todo grabado. O sea, si vos vas y venís y ves que no, mi auto pasó tal cosa, con entrar simplemente al histórico, vas a ver qué fue lo que sucedió en tu auto. Tú venís, tú estacionás, tú te llevas tus llaves, ¿verdad? O sea, y como vieron también, otra particularidad que tiene es que, según la intendencia, la reglamenta de intendencia, tienen que tener 2,20 metros de ancho los parking. Bueno, el nuestro tiene 2,45 metros. Quisimos hacerlo bien ancho, bien cómodo, justamente para... Y también las vías de circulación. Es un poco las características generales de esta estructura. Bien, felicitaciones una vez más y gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.